¿Qué onda amigos? En este día nos llamaron los dueños de esta casa porque dicen que cada vez que se moja esta cerámica se pone muy resbalosa. Entonces encontré este producto, ahí les voy a poner el nombre. Se supone que después de que aplicamos esta capita de anti-slip formula, es de la marca Miracle, ya no va a resbalarse tanto. Entonces lo primero que hicimos fue que utilizamos nuestra power wash, tengo una power wash chiquita, no es de gas, es de luz, solamente para quitar toda la mugre y de una vez ya aprovechamos para limpiar los grouts porque estaban bien mugrosos. Y este porche si se dan cuenta retiene mucha agua, entonces lo vamos a tener que secar primero, pero si me estoy dando cuenta que si se pone bien resbaloso cuando esta mojado. Entonces esta es la prueba antes de echarle el anti-slip y ahorita cuando ya se lo apliquemos les voy a enseñar a ver si funcionó. Y bueno pues tuvimos que remover todo el agua porque nos dimos cuenta que en este porche se estanca el agua en varios lugares, entonces esa agua no se iba a ir hasta que prácticamente se evaporara y no tenía tiempo de esperar tanto tiempo. Ya una vez que estaba seco lo dejamos con el aire ahí un rato, nos sentamos por ahí a esperar que secara y a continuación empezamos a aplicarlo. Las instrucciones en la botella dicen aplicarlo en forma pareja a la superficie hasta humedecer usando un aplicador, ya sea una toalla blanca, una toalla de microfibra, una brocha o un roll como el que estoy usando yo. A mi se me hizo más fácil el roll porque puedes andar parado y puedes cubrir un área más grande más rápido. Luego después de que lo aplicas debes de dejarlo sobre la superficie de 3 a 5 minutos para una penetración máxima antes de retirar todo el exceso con una toalla blanca limpia, una de microfibra o un disco de algodón. Entonces lo que yo utilicé aquí fue un mapeador nuevecito que pasé a comprar a Home Depot. Íbamos esperando entre 3 a 5 minutos y mi hijo iba quitando el exceso. Aquí miran al final todavía está un poquito húmedo por eso se mira así. Pues ya acabamos, dejamos que se secara, seguimos las instrucciones exactamente como dice en la botellita. Siempre les recomiendo que sigan las instrucciones si no se quieren meter en algún problema. Aquí se los puse para que sepan cuál es y pues vamos a hacer la prueba a ver si se resbala el zapato. Yo creo que sí. Yo creo que sí funcionó así que ya saben con una botellita de estas hicimos todo este Porsche que son más o menos unos 400 pies. Nada más hicimos la prueba aquí y lo demás lo vamos a dejar secar por el resto del día. Y pues ojalá y los clientes queden contentos. Ya saben síganme en todas mis redes sociales como OBF Tile y nos vemos en la próxima.